¿Cuál es el pensamiento de la matemática? En realidad, el pensamiento de llevar a las matemáticas una derivación de mis investigaciones no surgió de mí. Hace unos años tuve la posibilidad de tener un encuentro fantástico, quizás uno de los mejores encuentros de mi vida, con el físico cuántico Hans-Peter Dürer, el físico cuántico alemán, este encuentro en Berlín. Y tuvimos una larga conversación donde, entre otras cosas, uno de los cuestionamientos que yo le presenté a él como problemática era exactamente esta. ¿Qué vamos a hacer dentro de muchos años, que no son tantos para algunos, los más jóvenes, cuando la diversidad de la materia médica haga que sea imposible hacer el encuentro entre el medicamento y el paciente con las metodologías actuales? Y él fue el que me indicó en ese momento, bueno, quizás una de las soluciones esté en la matemática. Por eso que yo volví a Buenos Aires con esa idea, formé un equipo de trabajo con un epistemólogo, filósofos, una especialista en latín, un ingeniero en informática, dos matemáticas y seguramente otros colegas más, un grupo muy dinámico que trabajamos durante unos años y llegamos a las conclusiones que después, hace un par de años, se han empezado a exponer y a la que denominamos el método UMA.